Esta canción de todo especialmente para ellos se llama Díganle con todo cariño, se la ponemos al aire Juanito, ánimo dice Si la llego a ver y quieres ya volver, que ni lo pienses Díganle que el amor que yo le daba ayer, hoy no se vende Porque a mi corazón ya me enseñó a olvidar, ya no la quieres Aunque no hay que dudar, que me hizo hasta llorar, ya no la quieres Si la miran pasar, díganle que ya no tiene esperanza Que ya no existe ni, que gracias Dios le di a la distracción Y si llega a dudar y llega a preguntar, que si la quieres Díganle que no y quiero, díganle que no y quiero, mejor me puedo Si la miran pasar, díganle que ya no hay ni la esperanza Que ya no existe ni, que gracias Dios le di a la distracción Y si llega a dudar y llega a preguntar, que si la quieres Díganle que no y quiero, díganle que no y quiero, mejor me puedo Salte por ahí compadre, díganle primito, claro que sí compadre, continuamos Somos ahí paradiguito primo, en otras tierras, con mucho gusto vamos a placerlo En esta noche primito por aquí